Los talibanes han ejecutado a 12 viajeros civiles capturados en el sur de Afganistán y han secuestrado a otras 47 personas en el norte. Se trata del cuarto caso de estas características en tan solo un mes. La brutal ejecución ocurría en el distrito de Andar, en la provincia de Gazni. Las víctimas habían sido capturadas después de que fueran detenidos los vehículos en los que viajaban en varias carreteras de la provincia durante los últimos dos días. La Cruz Roja ha enviado a miembros de su personal para que recupere los cadáveres y los traigan a Gazni. Un portavoz de los talibanes no ha confirmado ni desmentido que los insurgentes estuvieran detrás de la ejecución y ha señalado que están todavía recopilando información sobre lo sucedido. Ya durante esta mañana unos insurgentes han secuestrado a 47 pasajeros que viajaban en un autobús y en un coche y los han llevado a unas aldeas cercanas. Por ahora han podido liberar a una decina de los secuestrados y esperan que el resto sean rescatados pronto. Se trata del segundo secuestro de esta importancia después de que a finales de mayo ejecutaran a 16 viajeros y secuestraran a otros 200, aunque las fuerzas de seguridad consiguieron liberar después al menos 160 de ellos.